Hola a todos, soy Angélica Camargo, les doy la bienvenida a la Biblioteca Pedro Bosch Guimpera del Museo Nacional de las Culturas del Mundo. En esta ocasión vamos a presentar el fondo Selma Güero Doná. Esta colección fue donada por la Biblioteca del Colegio de México y la selección que presentamos está relacionada con temas de la cultura africana, destacando los siguientes títulos. Poesía anónima africana, editorial, arte y literatura, selección, traducción y notas de Rogelio Martínez Fure. He aquí que en ese continente tan denigrado florece la poesía desde la antigüedad y acompaña a todos los avatares de la vida de estas mujeres y hombres. Estos poemas tratan de la vida, el amor, la muerte, las fuerzas ocultas, la guerra, la sabiduría de los antepasados, los niños, la filosofía y la manera de pensar el mundo. Panafricanismo y Unidad Africana, editorial de Ciencias Sociales, La Habana 1989, de Armando Entralgo González. Es un movimiento político, filosófico, cultural y social que promueve el hermanamiento y la defensa de los derechos de las personas africanas y la unidad de África bajo un único estado soberano. Diario de Sudáfrica, siglo XXI, 1988, de Verónica Volkow, presenta la imagen de una realidad casi desconocida, el retrato de la vida cotidiana de un grupo humano que lucha por sobrevivir, destruyendo el miedo todos los días en el opresivo de la apartheid. Muntú, las culturas neoafricanas. Fondo de cultura económica de Hainens-Yan. África se ha convertido en una incógnita cultural para el futuro de la historia. Su progresiva independencia política hace advertir que no obstante, la aceptación de la técnica occidental permanece vivo su peculiar espíritu. El sábado 26 de noviembre, en el Club de Lectura Trotamundos, haremos un homenaje póstumo a la profesora Selma Güero Doná, distinguida investigadora del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México, comentando el libro Todo se desmorona, de Chinua Acheve. Te invitamos a revisar los libros del Fondo Selma Güero Doná, que ya forman parte de la Biblioteca Pedro Boschín Pera. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales para no perderte las novedades bibliográficas que tenemos para ti. Nos vemos la próxima.